Hola Iglesia en el Lugar Santísimo, una vez nos encontramos aquí en Citas con Dios Esta va a ser la primera cita de este año y vamos a tocar un tema que tal vez ya hablé en una cita hace más o menos como tres en donde hablé de la entrega, pero ustedes no se imaginan todo lo que el Señor me ha venido enseñando en estos días y ha sido fuertísimo, muchas cosas que hemos venido atravesando y el Señor me sigue hablando de esta palabra entrega, egoísmo cero, entrega, egoísmo cero Cuando el Señor nos habla en la palabra de mejor dar que recibir es porque evidentemente nos está hablando de cuando tú estás entregando, cuando tú estás dando, cuando te estás entregando sin medida estás también, estás sembrando en el reino y estás imitando lo que Jesús y lo que nuestro Padre hicieron cuando Jesús murió en la cruz Primera entrega fue el Padre entregar a su Hijo al mundo Segunda entrega Jesús subir al madero en obediencia al Padre Tercera entrega, dejar al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros durante nuestra vida Así que el Padre simplemente entrega, 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 entrega Y cada vez que veo esto pienso en el egoísmo nuestro Ustedes no se imaginan Yo me acuerdo cuando yo era muy pequeña Yo me acuerdo que yo era muy egoísta Y no me gustaba ni regalar de mis papitas, ni regalar de mis cosas, ni compartir mis juguetes Detestaba, por suerte a las cosas Que me cogieran mis colores, mis tijeras No me gustaba Me parecía terrible, horrible, espantoso Porque me parecía que me los iban a dañar, que me los iban a perder Que la única que sabía cuidarlos era yo Con el tiempo, recuerdo que cuando era pequeña mi papá alguna vez me hizo una reflexión acerca del tema del egoísmo Y eso fue calando en mi mente Y mi mamá también, por supuesto Porque de pronto mis dos hermanas eran más dadivosas conmigo Las dos La menor y la mayor Entonces, poco a poco en la vida fui aprendiendo realmente ya más siendo hacia la juventud Empecé a darme cuenta de la importancia del compartir De no ser egoísta De dar, de entregar Y pues cuando conocí al Señor Obviamente empezó otro proceso del dar Del dar, sin medida Y creo que siempre que hemos entregado y hemos dado El resultado ha sido mucho mejor Que cuando hemos decidido Entonces, hoy vuelvo la inquietud a mi corazón Y sigo pensando ¿Qué es lo que el Señor quiere? Y todo lo que he venido viviendo durante estos días Primeros días del año Y los últimos días del año Ha sido entrega Entrega Dar sin medida Dar sin medida Porque a veces creamos pequeños mundos Como pequeños burbujitas En donde nosotros nos sentimos muy bien Estamos felices Todo nos está saliendo perfecto Pero no nos estamos dando cuenta De lo que está sucediendo a nuestro alrededor Y creo que al Señor le gusta más Que miremos lo que hay a nuestro alrededor Y eso implica salir de nuestra propia comodidad Y empezar a sentirnos cómodos Dando y entregando Que esto se convierta en nosotros En una forma de vida En un hábito Entregar Dar En mi casa yo tengo grandes ejemplos de esto Porque mi papá y mi mamá han sido así Cada uno en su momento En mi casa yo recuerdo que Podían venir todos los amigos Y mi mamá preparaba Si fuera un cuadrito de sándwich para todos Estoy acostumbrada a que Si alguien necesitaba se le daba Si no tenía para el transporte se le daba A las señoras que hacían el oficio En nuestra casa se les daba Desde que soy muy pequeña Me acuerdo como Si a nosotras nos compramos juguetes Pero había una gran compra de juguetes Para los hijos De la señora que nos ayudaba en nuestra casa Y yo creo que ese ejemplo Va quedando y va quedando Hoy en día conozco a mi suegra Conozco a mi suegro Y ellos son personas que dan Dan y entregan y entregan y entregan Así que el ejemplo que tenemos En casa ha sido un ejemplo de entrega y entrega Y a veces nos acostumbramos a simplemente Recibir, recibir, recibir Pero se nos olvida que tenemos que dar Y entrega Me puse a buscar en un diccionario ¿Qué significa entrega? Les voy a leer lo que encontré Entrega Es algo puesto a disposición de alguien Una cosa puesta a disposición de alguien Dedicación de tiempo y esfuerzo A una actividad o a una labor Cantidad de cosas que se dan de una vez Como parte de un todo mayor Entonces estamos hablando de entregar Nosotros debemos entregarnos por completo A lo que nuestro Padre Dios quiere de nosotros ¿Qué quiere el Padre? Que nosotros seamos imitadores de Jesús Si somos imitadores de Jesús Entonces cumpliríamos con la Gran Comisión Cumpliríamos con cosas como las que Jesús hizo Jesús vino y transformó vidas Transformó la vida de Pedro Transformó la vida de Juan Transformó la vida Hasta la de Judas Transformó la vida de cada uno de los apóstoles Después de que murió el Señor Transformó la vida de Pablo Y así cada una de las historias de la Biblia Como han sido transformadas las vidas No voy a nombrar ningún versículo específico Pero voy a hablar como La entrega Cuando el Señor decide Obedecer al Padre Y subir a la cruz Al Madero Así que tenemos Todas las opciones De elegir nosotros Entonces podemos hablar De la entrega de nuestro Señor Pero también debemos Ver lo que pasaba antes de Había muchísimo egoísmo Había muchísimo egoísmo De parte de los apóstoles De parte de los que le rodeaban Primero porque Cuando el Señor les pidió orar Pues desfallecían Y desfallecemos Desfallecemos cuando el Señor nos pide ciertas cosas Yo no estoy juzgando a los discípulos Sino que me estoy poniendo antes Ahí en esa posición En donde nos hace falta Ejercitarnos para dar Tal cual como el Señor nos ha dado No somos dioses Ni vamos a ser dioses Pero somos hijos de Dios Y debemos ser al menos Un mínimo reflejo De lo que Él es Y de lo que Él fue Aquí en la tierra Cuando Pedro le decía Al Señor A Jesús Le decía Que no Que no O sea que no Quería Que Él muriera El Señor le dice Apártate de mí Satanás Porque a veces Estamos pensando Solamente en lo que yo quiero El deseo de Pedro Era un deseo De estar Con Jesús Que Jesús no se fuera Del lado de ellos Pero esa no era La voluntad de Dios Así que pensemos Muchas veces Cuál es la voluntad de Dios Y cuáles son nuestros deseos A veces la voluntad de Dios Es la parte difícil A veces la voluntad de Dios Es hacer Lo que no nos gusta hacer A veces la voluntad de Dios Es llevarnos a un nivel Superior Pero nosotros mismos Somos los que Ponemos las trancas Para ir a ese nivel superior Y tenemos que sobrepasarlas Estos son como Escalones Como pruebas Ojalá lo lográramos Porque El beneficio Va a ser para nosotros Cuando Judas Decide traicionar a Jesús ¿Quién perdió? Judas Se vendió por dinero Por monedas Así que Seguimos hablando Del egoísmo ¿En qué pensó? Él no pensó En el bienestar de Jesús Él no pensó En el bienestar De todos aquellos Que habían sido evangelizados Él solamente pensó En su beneficio propio En dinero Cuando Hablamos de los hermanos Del trueno Que cuando Le piden a A Jesús Que ellos estén sentados Al lado del Padre No se imaginan Solamente están pensando En su ego Su ego Su ego Su ego En donde yo quiero estar Donde yo quiero permanecer Pero no pensamos En donde el Señor Quiere que yo esté ¿Qué es lo que el Señor Quiere que yo haga? ¿Qué es lo que Él Necesita que yo haga? ¿Qué es lo que aún No he hecho Que Él quiere que yo haga? ¿Cuál es mi zona De confort? ¿Cuál es la zona En la que estoy atrapado Que no me permite Entregar lo que Él me está entregando A mí? Así que Iglesia Este 2021 Y no solo el 2021 El 2022 El 2023 Y todos los días De nuestra vida Deberíamos pensar ¿Qué estoy entregando Yo el día de hoy? ¿Qué estoy dándole Yo al Señor? ¿Qué estoy dándole Yo a los que me rodean? ¿Qué estoy entregando? Que no sea para Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Mi comodidad Mi deseo No Creo que ahí No está el deleite De la vida El deleite de la vida Está En entregar Y no debe ser al Padre Y se los digo Porque siento En estos días Fuertemente La necesidad De obedecer Al Padre Y ha costado Ha costado Mucho la obediencia Créanme Morir a la carne No es fácil Morir a los deseos propios No es fácil Pero el Señor Es quien está Al mando De nuestra vida Si es realmente El Señor El que está Al mando De nuestra vida Debemos permitir Que Él actúe Y no siempre Va a ser de la manera Que nosotros lo deseamos Muchas veces Va a ser lo que nosotros deseamos Otras veces no Porque a veces Él nos pide cosas Que a nosotros Nos va a doler entregar A veces Él nos pide cosas Que nos va a doler dar Pero nos recompensa Con el plan de Él ¿Qué quiere decir? Vivir en perfección Porque si vivimos En el plan de Él Es perfecto Así que Iglesia Les amo con el corazón En el Señor Espero que Este Citas con Dios Haya sido O sea de Provecho para ustedes Ha sido para mí De provecho Estas reflexiones Que el Señor Me ha venido haciendo Durante estos días Y espero que Lo que les cuento Lo hagamos Práctico Para nuestra vida Les amo Muchas bendiciones Chao chao Nos vemos en la próxima